Hola mi amor, ¿cómo estás? ¡Gracias! Que de mano en mano va y ninguno se la queda Que de mano en mano va y ninguno se la queda Que de mano en mano va y ninguno se la queda No, mi amor, hoy no voy a poder No, es que tengo una comida con mi familia Deja estar en su lugar Pero ya sabes Venga sin un ruptura Ya no quiero sentir El recuerdo que queda No, mi amor, hoy no voy a poder No, mi amor, hoy no voy a poder